Hola amigos de la TVA, ¿cómo están? Les mando un saludo aquí desde la agencia de variación temporal para hablar del segundo capítulo de la segunda temporada de la serie de Loki. Ya tenemos dos capítulos en la plataforma de Disney Plus y no se preocupen, no voy a hablar con spoilers en este primer apartado del video. Avisaré en el momento en el que empiece a soltar cositas, así que pueden ver esto tranquilamente hasta determinado punto, que tranquilos, yo lo avisaré. Segundo capítulo de Loki, temporada 2. Después de una desesperante y agónica esperanza de rescate entre Mobius y Loki para todo lo que se refiere a la línea temporal, como lo vimos en el primer episodio hace una semana, con un gran personaje que es O.B., interpretado por Kijo y Juan, pues nos adentramos ahora a la búsqueda de la variante femenina de Loki. La señorita Sylvie, que también ya tuvimos un pequeño vistazo a ella, en qué caramba se hizo después de haberse cargado a aquel que permanece. Bueno, llegó a un determinado pueblo, a un McDonald's, y ahí se quiso quedar para el resto de su vida. O por lo menos esa es la intensidad. ¿Por qué? Porque digamos que está completamente desesperada y, de acuerdo con lo que se podía interpretar del final del primer capítulo, quería estar en un lugar normal. Ahora Loki y Mobius se adentran a la búsqueda de este personaje, interpretado por Sofía Di Martino, y habrá algún momento en donde Loki y Sylvie vuelvan a coincidir. Así que, mientras eso se prepara, tenemos a X5, un cazador de la TVA, de esta agencia de variación temporal, que ya en el primer capítulo daba un poco de atisbos de que no es trigo limpio. Así que, al principio de este episodio número 2, nos trasladamos a determinado lugar y vemos que el tipo está disfrutando una vida fuera de la TVA. Así que, todo ese conglomerado de posibilidades que el capítulo nos otorga es bastante dinámico. Es lo que se podría esperar de la serie de Loki, después de un montón de sinsabores en la plataforma de Disney+, y ahora que se viene un reseteo, por ejemplo, de lo que es Daredevil Born Again, van a volver a escribir, van a volver a dirigir, se va a dar más importancia a los showrunners de televisión más que de cine. Pero lo que se hizo con Loki en su momento, en la temporada 1, hace un par de años, daba un atisbo de solidez en cuestión de dirección, de actuación y de escritura. Y tal parece que esta segunda temporada sigue el mismo patrón. Es interesante, mantiene al espectador atento, no hay ningún momento para aburrirte. Tienes a un Tom Hiddleston. Ha sido más carismático, han pasado más de 10 años y el tipo sigue dominando el personaje. Lo conoce de pe a pa, Mobius, impresionante también con Owen Wilson. Una de las mejores elecciones de casting para este personaje que ha trabajado durante toda su vida en la TVA y que maneja una química de mancuerna con Tom Hiddleston que mientras más capítulos pasen, se sigue viendo súper dinámico, súper orgánico y al público eso también le parece algo muy interesante de ver. ¿Por qué? Porque el personaje de Loki no es alguien tan sociable que digamos. Es el dios de las mentiras, siempre termina engañando a todos y por fin tiene alguien con quien codearse. Ya lo dije en la reseña del capítulo anterior y lo vuelvo a repetir aquí. Porque hay momentos así en la serie, como lo vimos en la primera temporada, lo vimos en el capítulo anterior y aquí lo volvemos a tener y seguramente para los capítulos restantes este patrón continúe. Es una dinámica fantástica, hay confianza mutua. Se conocen, Loki sabe que puede confiar en Mobius, Mobius sabe que Loki es un ser bastante complejo para comprender, pero aún así sabe que puede contar con él en esta misión que es evitar que las líneas temporales se vayan al carambas y que la TVA sufra un problema mayor del que ya tiene. Con la muerte de aquel que permanece, todo se fue en un desorden absoluto y la búsqueda de Sylvie es más que crucial. Y el personaje de X5, este cazador de la TVA, es absolutamente primordial para poder encontrarla. Y de esto va este segundo episodio de la temporada secuela de Loki. Así que si quieren ir a verlo para darle una checada, háganlo porque a partir de aquí voy a sacar cositas en spoiler. Tres, dos, están avisados. Uno, spoilers. Bueno, ahora sí. Sobrevisto no hay engaño. Iniciamos este capítulo y nos trasladamos a 1977 al Reino Unido, en donde el personaje de X5 se hace llamar Brad Wolf, un actor de Hollywood que está presentando su más reciente éxito. Y a ese lugar van Loki y Mobius con su trajecito, elegantes, para lo que una presentación de ese tipo es acorde. Pero van a buscarlo a él para que les diga la ubicación exacta de Sylvie. X5 logra evadirlos por un momento. Se escapan por determinado número de pasillos, pasadizos por las calles sombrías y nocturnas de Londres. Y vemos por fin, después de muchísimos años, la maestría del engaño de Loki. Con un Tom Hiddleston, insisto, que está espectacular como este dios de las mentiras. Sabe utilizar sus artimañas y sus artilugios para amedrentar, o por lo menos eso es lo que intenta Loki a X5, para que éste le revele la ubicación exacta de Sylvie. No lo consiguen, así que se termina yendo X5 a la prisión de la TVA o a una de las tantas celdas que hay, para hacer uno que otro interrogatorio para sacarle la información. Tenemos a B-15, a Mobius y a Loki, enfrentándose a una especie de inteligencia maquiavélica. Sabemos, desde que el tiempo es tiempo, que Loki también se maneja un poco así. Pero X5 toca la herida, toca la llaga. Te lastima en donde más te duele y lo logra hacer tanto con Loki como con Mobius. A Loki le recuerda que el tipo ha hecho cosas ruines, desagradables, horrorosas, y que él es un villano, que no le juega a ser el héroe porque es un villano. A Mobius le recuerda que él no es absolutamente nadie en la TVA, porque realmente lo que está ahí adentro no es real, y que alguien allá afuera seguramente estará pensando qué tipo de vida podré yo obtener si no estoy aquí en la TVA. Pero si la TVA no es real, tú no eres absolutamente nadie, Mobius. O algo parecido le dice a él. Así que terminan en coraje todos y se ponen a pensar en dónde puede estar la variante femenina de Loki. Ya lo vimos al final del primer capítulo. Solo está en un McDonald's, se sintió identificada al ver a estas personas felices, en familia, conviviendo en alegría total, en armonía, y es algo que ella siempre ha deseado. Por lo cual nos da a entender aún más que Sylvia está buscando vivir una vida normal. Fuera de la TVA, fuera de todos los asuntos cósmicos, pero eso obviamente traerá consecuencias. Todo lo que se refiere a las líneas del tiempo, que nos damos cuenta al final del capítulo de que X5 y esta persona que estaba con él en esta junta urgente de la TVA de qué rayos está pasando con las líneas del tiempo, están intentando podar todas. Y obviamente vemos una continuación de lo que nos habían presentado con B15 en el capítulo anterior. ¿Cuántas vidas hay en esas líneas temporales que, si se podan, se terminarían extinguiendo? Son vidas, son millones, millones de personas que pierden su vida, nada más porque a la TVA se le ocurre. Vamos a podarlas las ramas. Pero todo lo también lo referente a lo que está intentando hacer OB, que es el creador del manual de la TVA, aquel que escribió todas las reglamentaciones, pues es también muy importante. Habrá un momento en el partido en donde las líneas terminarán por controlarse, o eso es lo que la TVA espera, pero lo que no tienen en cuenta es que la Sagrada Línea del Tiempo está fallando a niveles incalculables que ni ellos mismos podían prever y mucho menos controlar. Así que están en una urgencia tremenda. Loki encuentra a Silvi, es un momento muy tenso, y aparte de tensión, vemos ese lado villanesco que tanto le caracterizaba a Loki en la película de Avengers, cuando aplica una especie de plan con maña entre él y Mobius para hacer que el canario empiece a cantar, que es X5, y vemos a ese Loki villano. Pero obviamente eso era un plan para hacer que este tipo hablara y que los guiara a mil novecientos ochenta y tantos en este poblado de Estados Unidos, en Oklahoma, me parece, creo que ese es el lugar, si no estoy en lo correcto, corríjanme, y ven a Silvi vendiendo en McDonald's. Ella ya encontró aparentemente su lugar, y obviamente ella no está nada feliz de ver de nueva cuenta a Loki, quien está conflictuado, quien necesita una explicación de oye, ¿por qué me aventaste al pasado? Le termina contando todo lo que él vivió, de que a ella la vio en determinado momento en el ascensor, pero a ella eso ya no le interesa, está frustrada de ya dejen de buscarme, no necesito a ninguno de ustedes, mucho menos a ti, Loki, la última persona que querría yo ver en este momento. Ya estoy aquí, ya estoy feliz, ya necesito un poco de paz y tranquilidad. Pero esa paz y tranquilidad no va a ser posible, a no ser de que se arregla todo el desbarajuste en la TVA. Y es ahí cuando nos damos cuenta de que hay un problemón, de que si todo lo que involucra a Kang es cierto, o es lo que teme Loki, todo lo que se refiere al tiempo y al espacio dejará de existir, porque aquel que permanece ya no está en el control de la sagrada línea del tiempo. ya está muerto, así que todo está en un descontrol total y Sylvie tiene que viajar al final de este capítulo a la TVA junto a Mobius y Loki para intentar detener a muchos miembros de la TVA que están cruzando por estas puertas tipo cuadrado, rectángulo, eliminando las líneas del tiempo. Y eso es un argumento que es bastante apocalíptico para determinado punto de la historia. Vemos esa pena, esa rabia de no haber podido hacer nada por las líneas del tiempo que han sido eliminadas. Tanto se les ha dicho de que eliminen esto, eliminen esto, pódenlo, pódenlo, pero cuando te das cuenta del alcance que tiene y un personaje como B-15 lo sabe muy bien, es que hay millones de vidas que están siendo eliminadas nada más por el gusto de un miembro de la TVA de podemos esto y eliminemos el problema. Y en eso se queda el capítulo. Sylvie se queda totalmente desesperada de que pase algo con todo esto, de que ella cree que la ABT es el problema y se regresa a su tranquilidad aparente en Estados Unidos. Y ahí acaba el capítulo, ahí acaba el capítulo. Habrá que ver cómo continúa esto. Esperemos que no baje de nivel, sinceramente, porque si ya nos presentaron una historia intrigante, interesante y que es una continuación bastante coherente y ocurrente también a lo que vimos en la primera temporada, yo lo único que pido es que en el tercer capítulo no me presenten algo como la primera temporada. Lo de la mentis 1, ese capítulo, a mí me pareció un poco fuera de lugar. Se salía del rango de lo que nos estaban dando en la serie. Claro, tenía que haber un poco de rarezas, pero te saca un poco del partido. No sé si me doy a entender. Pues ojalá que el capítulo número 3 de Loki temporada 2 no vaya por ese por ese sendero que sigan manteniendo este camino interesante, intrigante, con actuaciones destacadas y sobre todo que todo lo que involucra a Kang sea ahora sí terrorífico para la audiencia. En un solo diálogo, ya lo vimos en el capítulo anterior, Loki aterrorizó a todo mundo ahí adentro de la TVA y a nosotros como audiencia nos dan también esa sensación de que todo lo que vimos en Cuantumanía es completamente erradicado con esos 5 segundos de terror puro que Loki le tiene a Kang. Este es el tipo que construyó este lugar. Este es el que le ha quitado a todos sus vidas. Él es el que va a volver. Esas simples palabras son suficientes para aterrizar de nueva cuenta a Kang que había perdido un poco el terreno pero que ahora sí y a ver qué rayos pase con Jonathan Mayors con su juicio tendremos un antagonista más que interesante con sus múltiples variantes para los próximos años en Marvel que ojalá también Marvel recupere un poco el camino porque de no ser por Guardianes de la Galaxia y esto el año se les va al traste. Habrá que ver de Marvel pero le voy a tener sus reservas a la película que de por sí no está causando tanto, tanto interés. Se supone que tiene un 72% o menos de expectativas de venta de boletos que con tu manía y ahí les cuento lo que con tu manía estaba haciendo más por Kang que por el hombre hormiga. Veremos qué es lo que pasa pero por lo menos Loki nos está interesando otra vez nos está haciendo mantener nuestras pantallas prendidas para un producto de Marvel que ya necesita recuperar el rumbo porque para lo que es Kang Dynasty y Secret Wars necesitan alivianar todo rastro de mediocridad quitarlo y volver a las andadas que estaban acostumbrados a hacer en la saga del infinito. Tienen la capacidad absolutamente. Vamos a ver en qué para todo eso. Si ya vieron este segundo capítulo de Loki temporada 2 ¿qué es lo que opinan? ¿Les gustó o no les gustó? Insisto sin spoilers con spoilers dividido para que puedan ver el capítulo a gusto y si ya ya pudieron acceder a Disney Plus y ver el capítulo ojalá que les esté gustando mucho la serie porque tiene un planteamiento muy interesante. ¿Qué es lo que opinan de la serie? Ahí están abajito los comentarios. Si no le han dado en el botón de la suscripción y ya nos han visto ahí está también denle click pónganle me gusta y comparten el video con toda la gente que ustedes quieran y activen la campanita para que les lleguen más notificaciones de lo que se haga en este canal. Hoy es mi cumpleaños y qué mejor qué mejor que tener de nueva cuenta al dios de las mentiras para deleitarnos una vez más con sus artilugios de la mano de Tom Hiddleston. Ángel Armada Garmende para todos ustedes y espero que estén muy pero que muy bien. ¡Gracias!